Música Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer una excursión hasta... ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Vamos ahí arriba! ¡Vamos Ada! ¡Arriba! ¡Venga Jordan! Y bueno, seguimos subiendo y nos hemos encontrado de todo. Altamontes, pájaros... Aquí tenemos a Jordan. ¿Qué haces hijo? Viendo el par, marmotas... Vamos a seguir subiendo. No sé si se aprecia en el vídeo la inclinación que hay, pero es una pasada. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí abajo está la autocaravana. Los viajeros van... ¡Vamos! 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 ¡Ada! ¡Ada! Aquí tenéis sed Sí, te vamos a tomar bien fresquita ¡Wow! ¡Ada! ¡Hola! ¡Tucho! ¡Ada! 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 ¡Ada, mira! ¡Otra misca! ¿Qué misca? ¿Está buena? ¡Ada! ¡Ada! ¡Uy! ¡Ada misca! ¡No se ha escapa ni una gota! ¡Cójala misca de abajo! ¡Cae! Estamos corriendo Hemos visto un pillazo de águila volando por encima nuestro a ver si os lo podemos enseñar ¡Ada! 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 ¡Cree! ¡Cree! ¡Este gehen! Hada, la primera del grupo, después de Lara, subiendo como una campeona a este pico, ella solita, aquí, es una crack, es una crack, vamos Hada, muy bien, salen atrás, por ahí vamos, vamos, esto cada vez está más empinado, pero vamos a por ello Buenos días chicos, entonces estamos aquí a Punta del Icrepo, y nada, vamos a llegar a ese pico que está ahí, no sé si lo habéis visto, es que es la punta de todo, y nada, Hada, 7 añitos, miradla donde está, Jordan, 11 añitos, un crack, yo tan padre, y 8 añitos, y salta al 16, vamos allá Hada, campeona, de viajeros van Tienes por la parte de la parte de la parte de la parte de la parte Y lo que pasa es que no está listo, ya sabes, no sé si lo habéis visto, ya sabes que no sé, daba No se intento, si no quieres dejarlo, a través de la parte 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 de la parte, Hola Hola Jordan Increíble, ¿qué os parece el caminito? ¿Qué os parece el camino? ¿Qué tal? ¿Eh? ¡JORDAN! Bueno, pues ya está, hoy paramos ya en este punto, Ada ha sido una campeona, Llorón también, Tamisca también y Mamá Sandra también. Que veáis las vistas que hay aquí, ahora vamos a comer algo aquí, vamos a beber y bajaremos. Mirar, 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 si me pongo aquí arriba con cuidadito siempre. Ahora empieza la bajada ya, tenemos que rodear toda esta montaña, subir arriba y luego veréis la bajada que nos espera. Vamos a por ello. Vamos chicos. Hola chicos, ya hemos llegado al pico y nos hemos desplazado un poco para allí, para poder ver buitres. Mañana si podemos iremos hasta el otro pico. Ahora de momento nos toca bajar, que hay que comer, ya es muy tarde y aún nos queda pues unas dos horitas de bajada, más o menos. vamos. Estamos en el pit del Yaxi, estamos a 200, 2.692 metros de altura. Y ahora hasta abajo. Corre, corre. 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 No sé si podéis apreciarlo, pero hemos bajado de ahí. Y Jordan está haciendo una ruta de 3 horas y pico con una pedazo de hernia discal, pero es un campeón. No hay hernia que se resista. Vamos allá. Y aquí tenemos a Adaya Jordan y Mishka y Lana, claro. Venga chicos, que nos queda poquito. Vamos. Sí. Ahora Dine, ¿a dónde está la caravana? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Así está el tempito. Queda un poquito, eh, fruticos. Vamos allá. Bueno, 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 bueno. Cinco horas de caminata. Aquí tenemos la viajeros van. Y la campeona. Campeona de todas. Siete añitos, Ada. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Cuánta batería te queda, Ada? Cero de batería. Vamos a cargar pilas. Y Jordan también, eh. Que este es un máquina ya. La mamá. Bueno. Es especial. Adiós. 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 Adiós.